Música Hey, ¿qué hay? Música Primero es caminando, ¿no? Y yo de regreso corriendo K.O. El ganador es... Ahí está el perrito Max Que ya tiene ganas de correr Esto es una carrera Y desde aquí vamos a comenzar a correr Pero que Max ya, creo que ya está un poco entrenado para las carreras Que persigue al compa Halo Halo, ¿puedes correr por favor? Háblale Háblale Max ¡Háblale! ¡Corre! ¡Corre! Suéltalo ¡Atomá! ¡Corre! No, no... ¡Frío! ¡Gracias!